Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les mostraré cómo realicé estos hermosos cuadros. Utilicé un hilo semigrueso de 2 milímetros y una aguja crochet número 5 milímetros. Y si quieren tejerlo con un hilo delgado, este hilo es entre 1 y 1,5 de grosor. Para tener en cuenta, el cuadro con el hilo semigrueso me mide 23 centímetros con la aguja número 5 milímetros. Y el cuadro con hilo delgado, aproximadamente 17,5 o 17 centímetros. Es como para que tengan en cuenta, y este está tejido con aguja número 3 milímetros, para que tengan en cuenta para sus proyectos. Mi muestra será realizada con un hilo semigrueso de 2 milímetros de grosor. No olviden suscribirse y hacerme comentarios en qué van a emplear o para qué proyectos van a emplear este lindo cuadro. Vamos a comenzar con un círculo mágico. Y ahí haremos 1, 2, 3 cadenitas y una más de separación. Tomamos la asada y en el mismo círculo, un punto alto. Una cadena de separación. Nuevamente, un punto alto. Esto lo repetiremos 8 veces. Vamos a hacer 8 puntos altos en el círculo mágico. Cadena y punto alto. Cadena y punto alto. Contamos de tener las 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La cadena de separación. Y contamos desde la base. 1, 2 y 3. Y ahí haremos un punto deslizado. Cierran bien el hilo de atrás. El circulito ahí bien apretado. Ahora nos vamos al espacio siguiente. Y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Y en el mismo espacio vamos a hacer 4 puntos altos para nuestro popcorn. En total nos van a quedar 5, porque este vale como un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos el hilo. Nos vamos al tercer espacio. 1, 2, 3. Ahí. Y sacamos la hebra. Ahí está. Ahí se nos formó el primer popcorn. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas al aire. Tomamos la asada y en el espacio siguiente, nuevamente los 5 puntos altos. Ahí en ese espacio. 3, 4 y 5. Ahora nos vamos ahí, a ese espacio del primer punto alto. Tomamos la hebra que nos quedó ahí y la pasamos. Ahí ya está el otro popcorn. Y nuevamente, 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Así será toda esta vuelta. En cada espacio haremos los 5 puntos para nuestro popcorn. Y luego, las 4 cadenas de separación. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Ahora, el último popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 popcorn. Vamos a tener que tener el último espacio. Hago los 5 puntos altos. Paso la aguja por ahí, engancho el hilo y saco. Y ahora las vamos a realizar las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos. Ahí. En ese punto, le haremos un deslizado. Nos vamos al arco, que nos queda ahí. Y un deslizado. Ahora subo con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a hacer doble lazada. Y en el mismo espacio, un punto doble sin terminar. Doble lazada y un punto doble sin terminar. Saco ahí. Cuando tengamos los 3 en la aguja, saco los 3 hilos juntos. Ahora hago 1, 2 y 3 cadenas. Doble lazada. Saco en 1, en 2. Doble lazada en el mismo espacio. Saco en 1, en 2, doble lazada. Saco en 1 y saco en 2. Ahí. Y saco los todos juntos. Y ahí ya se me forma. Nuevamente. 1, 2, 3 cadenas. La doble lazada y nos vamos al siguiente arco. Saco en 1, saco en 2. Doble lazada en el arco. Saco en 1, en 2. Doble lazada en el arco. Saco en 1, en 2. Y saco todo junto. Ahora los 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomo lazada. La doble lazada en la aguja. Y en el mismo arco. Saco en 1. Saco en 2. Y dejo sin terminar. Doble lazada. Saco en 1, en 2. Y dejo sin terminar. 1, en 2. Y dejo sin terminar. Cuando estén los 4 hilos, saco todo junto. Y así será esta vuelta. 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos aquí. Tomamos los 3 hilos. Sacamos con un punto deslizado. Ahí nos queda. Nos corremos al arco con un punto deslizado. Y subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Ahora haremos doble lazada. Y en el mismo arco. 2 y 3. Sacamos. Nuevamente doble lazada. Y en el mismo arco. 1, 2, 3. Punto alto doble. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas. De separación. La doble lazada en la aguja. Y en el mismo. 1, 2, 3. Doble lazada. Y sacamos en 1, 2, 3. Ahí ya formamos la primera esquina de nuestro cuadro. Ahora vamos a hacer una cadena de separación. Nos vamos al siguiente arco. Y ahí tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto. Otro punto alto. Y otro. Así. Son 3 puntos altos en el arco. Cadena. Tomamos lazada. Nuevamente los 3 puntos altos. Y los 3 puntos altos. Ahí. Entonces van a hacer las esquinas con los puntos altos dobles y las 3 cadenas de separación. Luego separamos con 1 cadena y los 3 puntos altos. Cadena, 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos. Ahora nuevamente haremos la esquina. Cadena, tomamos doble lazada y ahí en ese arco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y nuevamente. Y nuevamente los 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3. Y ahí ya se nos formó. Ahí se va formando el cuadro. Nuevamente la cadena. Y haremos los 3 espacios siguientes con los grupos de 3 puntos altos. 5, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8. y los 3 puntos altos, ahí, ven, así, hicimos toda la vuelta, ahora haremos una cadena con 1, 2, 3 y 4, ahí en la cuarta, punto deslizado, ahora vamos deslizando flojito hasta llegar, hasta posicionarnos ahí en el arco de la esquina, punto deslizado y ahí el punto deslizado, ahora subimos con 1, 2 y 3 cadenas y en el mismo espacio punto alto, 1, 2 y 3, en el mismo punto alto y otro punto alto, entonces ahora en la esquina haremos 2 puntos altos, 3 cadenas de separación y 2 puntos altos, ahora será todos puntos altos en cada espacio, en cada espacio que se nos presenta y aquí en este un punto alto, en los 3, un punto alto en cada punto alto y en el espacio un punto alto, así será toda esta vuelta y en las esquinas 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. los 2 puntos altos, las cadenas y los 2 puntos altos y aquí nuevamente un punto alto en cada espacio, así haremos toda esta vuelta. bien, me quedaron 23 varetas de cada lado, ahora me restan tejer los 3, ahí, los 3 puntos altos, cuesta un poquito porque quedan bien pegados los puntos altos, cuesta un poquito porque quedan bien pegados los puntos deslizados, ahí, ahora en la primera, segunda, la tercera, hago un punto deslizado, ahora subo con una y dos, tomo lazada y vamos a pasar la aguja por delante para tejer en relieve esta vuelta, ahí, tomo lazada y me voy al arco de la esquina y tejo normal, los 2 puntos altos, las 3 cadenas y los 2 puntos altos, ahí, ahora paso la aguja por delante de este punto, ahí, tomo lazada y saco en una y en dos, y ahora se nos va a ir formando, tomando el relieve, así, en cada punto vamos a tejer un punto alto pero con la aguja por delante, así, con la aguja por delante, así, con la aguja por delante. tomo lazada, ahí, paso y saco como un punto alto, lazada, paso la aguja, ahí ven, y saco. ahí ya se va formando, esa cadenita queda sobresalida. así, hasta llegar a la esquina. me queda por tejer ese, paso la aguja, ahí, ven, y saco como un punto alto, ahí está. ahora tomo lazada y nuevamente, normal, tejemos los 2 puntos altos o las varetas, 1, 2, 3 cadenas y los 2 puntos altos. ahora tejemos este, pero en relieve. pasamos la aguja por delante, ahí, y sacamos. y ya ahí se nos va, nos va a quedar el relieve por delante. así, haremos esta vuelta. ahí nos queda. bien, me quedaron 27 varetas de cada lado. este es el último punto. ahí. ahora lo que haremos son todos puntos altos en cada espacio. 1, 2, un punto alto en cada espacio. así. y en la esquina, los 2 puntos altos. y las 3 cadenas. y los 2 puntos altos. así. ahí ya nos queda la esquina. y ahora tejemos en cada espacio un punto alto. esta sería la vuelta. bueno, ahora de cada lado me quedaron 31 varetas. aquí me falta una. bien, ahora ahí hago el deslizado. ahí me quedó. subo con una cadena y en el espacio siguiente y pegadito hago un punto bajo. sigo haciendo puntos bajos. ahí. y aquí 1, 2, 3, 4. aquí hago 1, 2, 3 cadenas al aire. voy a la base y hago el primer piquito. ahí saco la hebra y saco. me voy al espacio siguiente y hago un punto deslizado. ahora voy al arco hago un punto bajo otro punto bajo y ahí subo con 1, 2, 3. ahí me quedó bien en el centro el piquito o el picot y vamos a hacer lo mismo. pasamos por esas dos hebras y por esa nos vamos nuevamente al mismo lugar ahí al arco de la esquina y el deslizado. ahora en el punto siguiente ahí en el primer punto hago un punto bajo otro punto bajo en el siguiente y aquí hago 1, 2 y 3. para que quede a la misma distancia hago dos puntos bajos el deslizado y los dos puntos bajos y ahí el picot me voy al espacio siguiente y hago un punto deslizado bien ahora en cada lado vamos a hacer tres puntos bajos y el picot ahí en el espacio siguiente dos punto bajo y en el que sigue tres puntos bajos y aquí nuevamente el picot dos y tres y saco nuevamente me voy al siguiente espacio un deslizado me voy al siguiente punto bajo al siguiente punto bajo y al siguiente punto bajo ahí y ahí el picot una dos y tres voy a la base saco por estas dos hebras la lazada sujeto y saco y ahora nuevamente deslizado uno punto bajo dos punto bajo y tres y así haremos hasta llegar hasta llegar a la otra esquina uno dos tres saco hago el deslizado me voy al arco hago punto bajo punto bajo nuevamente nuevamente y aquí otra vez uno dos tres el picot ahí nuevamente voy al arco ahí y saco deslizado punto bajo ahora me voy al punto siguiente y hago uno un punto bajo al siguiente dos puntos bajos y ahí el picot uno dos tres ahí para que nos queden las esquinas parejas y ahí el siguiente punto deslizado y ahora sí como ya empiezo a tejer en el lado nuevamente voy a hacer uno dos y tres puntos bajos y ahí el picot ahí el deslizado así nos queda parejo y nos da para llegar a la otra esquina o sea que aquí nos van a quedar dos puntos bajos antes y dos después en cada esquinita y luego en los lados son tres puntos bajos ya finalizada la vuelta de picot hago el deslizado uno dos y tres y aquí subo con uno dos tres para el último piquito así paso con deslizado y aquí donde habíamos subido con el primer punto bajo hago un deslizado y aquí ya terminamos nuestro cuadro y si ustedes quieren hacerlo más grande simplemente antes de hacer la vuelta de picot realizan las vueltas necesarias con las varetas y siempre haciendo los aumentos en las esquinas miren qué lindo también pueden combinarlo como hice este pueden combinarlo con colores que queda muy lindo también espero les haya gustado el videito no olviden suscribirse y también pueden hacerme comentarios que tengan muy bonito día con con una de de un una de un Gracias.